Pues más que rápido estamos aquí de vuelta en DGES TV, mi nombre es Susana Argueta y quiero decirles que esta semana es nuestra semana de la protección civil y bueno no es casualidad, sabemos que se conmemora, yo no sé si se dice bien conmemora, pero sí se recuerda este trágico evento, los sismos de 1985 el próximo jueves, entonces bueno, nosotros quisimos hacer esta serie de programas para reforzar las acciones de protección civil de las escuelas, de nuestras escuelas y bueno, que no nos agarren descuidados, que sepamos qué hacer y qué no hacer porque de repente hacemos cosas que no debemos, ¿verdad? El día de hoy tenemos nuestro programa sobre primeros auxilios y nos es muy grato recibir aquí a David Rodríguez, paramédico de la dirección general. ¿Cómo estás David? Hola Susi, mucho gusto, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues este es su casa, tenemos también Ángeles Hernández, que va a ser nuestra modelo del día de hoy, Ángeles, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Susi, muy bien, gracias. Los dos son brigadistas, pertenecen a este equipo de salvamento de nuestra dirección general y bueno, también queremos agradecer a Pablo Martignoli, se me olvida siempre su apellido, es un poco raro, pero también muchas gracias. ¿Cuál es tu puesto Pablo? Soy el coordinador de la unidad interna de protección civil de nuestra dirección general, gracias por este apoyo, tendremos dos programas más, miércoles y jueves, así es que no se los pierdan, pero el día de hoy queremos saber, David, ¿qué son los primeros auxilios? Muy bien Susi, los primeros auxilios podrían tener muchísimas definiciones a grandes rasgos, lo importante es saber que son las primeras atenciones que le vamos a proporcionar a una persona que haya sufrido una enfermedad súbita o un accidente antes de la llegada del equipo especializado. La finalidad es preservar el estado físico y ayudar en la recuperación pronta de nuestra víctima, de nuestro paciente. Sobre todo porque suceden cosas inesperadas durante un siniestro, ¿no? Por supuesto, suelen suceder muchísimas cosas y lamentablemente no lo tomamos tan en serio y muchas veces no nos preparamos. O hacemos lo que vemos en las películas, ¿verdad? Sí, claro, suele suceder, la ciencia ficción predomina en nuestras mentes y creemos que van a suceder algunas situaciones tan espectaculares como las películas. Bueno, pues no lo hagamos de esa manera. ¿Qué te parece si creamos un escenario? ¿De qué? ¿De algún accidente? ¿Y cómo podemos actuar? Ok, no sé si Angie esté dispuesta a que la golpeemos o le hagamos algún daño físico, yo creo que no. Bueno, para eso está Pablo, ¿no? Entonces, vamos a simular, no sea estarbate, por favor, David. Angie nos va a ayudar, se va a colocar boca arriba en el piso. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es enseñarles los primeros pasos a realizar para acercarnos a la escena y poder proporcionar ayuda. Aquí hay algo muy importante, siempre tener confianza y seguridad en sí mismo. Claro. Si uno tiene el conocimiento y se siente seguro y confiado para poder apoyar o ayudar a alguna persona, moralmente estamos obligados a hacerlo. Entonces, lo ideal sería acercarnos y si no nos sentimos seguros, lo ideal sería no participar. Mejor no hacer nada, claro. Podemos entorpecer las actividades de las personas que nos puedan brindar ese apoyo. Muy bien. ¿Qué se supone que le sucede a Angie? O no sabemos. Vamos primero a ver cómo está. Ok. Angie la vamos a encontrar desvanecida en el piso y normalmente no tenemos el conocimiento nosotros de las cosas que suceden. Exacto. Nosotros, independientemente de estando en el edificio, en la brigada o estando proporcionando servicio en la calle, muchas veces no sabemos en realidad cuál es el escenario a encontrar. Claro. O cuál es la situación real, ¿no? Entonces, con esa premisa vamos a hacer exactamente lo mismo. Angie nos va a acompañar. Pero chequen, nunca vamos a olvidar el celular. A veces por el asunto del celular se complican las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas veces los bienes materiales nos ganan, nos detienen y nos hacen perder tiempo importante. Así es. Muy bien. Pues encontramos a Angie desvanecida. No sabemos qué tiene. Va a ser un poquito incómodo. ¿Quieres que te detenga el micro? Claro, claro. De eso sí, muchísimas gracias. Claro que sí. En esta ocasión nosotros no conocemos la situación, no sabemos qué es lo que le sucedió a Angie. Nosotros la encontramos en esta posición y vamos a verificar qué es lo que sucede alrededor de ella antes de poder acercarnos. Esto es sumamente importante, nuestra seguridad está antes que cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Para yo poder brindarle la atención que ella se merece, necesito estar yo seguro y no convertirme en otra víctima más de la situación, ¿de acuerdo? Entonces, antes de acercarme con Angie, reviso que alrededor no haya algún tipo de peligro. Conocemos dos peligros en las situaciones, el potencial y el existente. Un riesgo existente podría ser tal vez un cable de luz, tal vez una escalera, algún objeto que nos vaya a caer encima. Y un riesgo potencial, aquel que puede suceder a causa de la situación. Si lo viéramos en una ilustración, un riesgo potencial sería tal vez una granada, una bomba y el riesgo existente podría ser el que no tuviera el segurito, ¿no? Entonces, así podríamos ilustrarlo más rápidamente. Una vez revisando que Angie a su alrededor no tiene alguna situación que ponga en riesgo mi vida para que yo pueda ayudarla bien y no nos convirtamos en dos víctimas, entonces sí me voy a acercar. Y lo primerito que voy a hacer es verificar el estado de conciencia que tiene Angie, ¿de acuerdo? Me acerco con ella y le voy a hablar fuerte y la voy a agitar. Si ella me contesta, esto ya representa gran parte de ganancia. El que ella se encuentre consciente y que me pueda hablar, para mí ya es ganancia, ya me tiene del otro lado. Indica que no hay tanta gravedad. Si ella no me contestara, ¿me escuchas? ¿puedes oírme? ¿me oyes? ¿Qué te sucedió? No sé. ¿Qué día es hoy? ¿Recuerdas qué día es hoy? Martes. Martes, ok. ¿Cómo te llamas? Ángeles. Ok. ¿En dónde nos encontramos, Ángeles? ¿Sabes en dónde está San Jim? Martes. Ok. Aquí ya encontramos a nuestro paciente consciente. Puede hablar, está ubicado en sus tres esferas. Nosotros le llamamos tres esferas, lugar, tiempo y espacio, ¿de acuerdo? Ella sabe en dónde se encuentra, qué día es hoy y qué es lo que está sucediendo, ¿sale? Entonces, tal vez no recuerda propiamente, ya revisamos el estado de conciencia y podemos asumir que ella respira y tiene pulso, no hay tanto problema. De primera instancia, nosotros no vemos sangre ni alguna deformidad en alguna de sus extremidades, para asesorarme, dándome cuenta que ella está respirando y ya tiene pulso, voy a hacer una revisión desde la cabeza hasta los pies. Voy a palpar desde la cabeza, sin hacer movimiento en el cuello, sin moverla de su posición. Esto es algo muy común, Susi. La gente tiende a mover o a cargar o a llevarse a algún otro lugar porque cree que es más seguro. O más cómodo, ¿no? Así es, y entonces resulta que no sabemos si ella tiene algún tipo de lesión y la podemos agravar en el momento de moverla, es por eso que nosotros vamos a eliminar todos los riesgos que tengamos en la escena. Si la escena no es segura y puedo eliminar los riesgos, lo hago para poder atenderla. Si no lo puedo hacer, voy a activar mi servicio médico de urgencia o los servicios de emergencia, pueden ser los bomberos, puede ser la policía o pueden ser las ambulancias, ¿de acuerdo? Ella ya está consciente, ya la revisamos. Lo que vamos a hacer es una revisión desde la cabeza hasta los pies, palpando sin moverla en este momento. La voy a mover cuando la situación así lo requiera y eso va a suceder una vez que yo esté seguro de que no hay algún riesgo para ella. Angie, ¿me escuchas? Angie, ¿sí me escuchas? ¿Qué fue lo que te sucedió? No sé. ¿No sabes? ¿Sabes dónde te encuentras? Sí. ¿Sí? Angie, lo que voy a hacer en este momento es revisarte, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Voy a tocarte y tú me dices si te duele alguna parte, ¿estás de acuerdo? Ajá. Ok. ¿Esto duele? No. ¿Esto duele? No. Ok. ¿Aquí duele? Ajá. ¿Sí te duele? Probablemente aquí haya una lesión, entonces eso me indica que yo tengo que inmovilizarla antes de poder moverla o desplazarla hacia algún otro lugar. Ya se quejó de un dolor en las cervicales. Sigue respirando y sigue hablándonos. Voy a revisar sus clavículas. Voy a revisar sus clavículas, los huesitos que tenemos en la parte superior y voy a revisar sus hombros. ¿Te duele eso? Ajá. ¿No? Ok. Voy a revisar sus costillas. ¿Te duele esto Angie? Ajá. ¿Sí te duele? Ajá. Ok. ¿Esto duele? Ajá. Con la revisión de la escena podríamos determinar que pudo ser víctima de alguna caída, dependiendo de los objetos que encontrársemos alrededor. Tal vez si hay objetos tirados podríamos sospechar de una riña. Aquí ya no es tan importante lo que haya sucedido, sino la tensión que le vamos a proporcionar. Ya vimos que hay una lesión probablemente en las cervicales, tiene dolor en las costillas y vamos a revisar su columna vertebral a nivel medio, que es en las vertebras dorsales y después en las lumbares, que son en la parte baja. ¿Esto duele Angie? Angie, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿eso duele? Sí. Ok. ¿Aquí duele? Sí. ¿Puedes mover tus piernas Angie? Sí. Levántame tu pie derecho por favor. Ok, extiéndelo nuevamente. Levántame tu pie izquierdo. Ok. Las probables lesiones que pueda tener en su columna vertebral no son tan graves, puesto que ella tiene movimiento en sus piernas. Puede moverla y reconoce izquierda y derecha. Así es, eso me indica a mí que ella está orientada, reconoce izquierda y derecha y no hay tanto problema, no podríamos sospechar de algún problema en la cabeza o un daño neurológico, puesto que ella está ubicada en sus tres esferas. Sabe distinguir izquierda y derecha, responde al momento en el momento en el que yo le solicito. Aquí lo que procedería sería poner un collarín para inmovilizar el cuello y después poner una camilla rígida. Este levantamiento lo hace personal especializado. Así es. Los primeros respondientes o los paramédicos una vez que llegan a proporcionar la ayuda. Si uno está acostumbrado a mover a las personas, podríamos ocasionarle una lesión. Un daño mayor. Así es. Entonces, vamos a esperar a la ayuda, puesto que ya nosotros no tenemos ningún riesgo en este momento. No corremos riesgo nosotros prestando el auxilio, ni ella corre un riesgo adicional al problema que yo tuvo. Lo que vamos a hacer es activar nuestro servicio médico de emergencia. Vamos a levantarnos allí tantito porfis. Allí ya se recuperó, ya no le duele ni su cuello, ni su espalda, ni nada. Y entonces ya está caminando. Muy bien. Aquí me surge una duda, si nos sentamos nuevamente. Te paso tu micro. Me surge una duda, esto que tú nos estás platicando, obviamente es porque tú lo sabes. Sí, claro. Hay cursos en los que nosotros participamos, han ya tomado cursos con nosotros. Ella es primer respondiente, es miembro de la brigada de primeros auxilios de esta dirección. Y tu servidor pues obviamente ya se va capacitando hasta llegar a ser técnico en urgencias médicas, que es lo que comúnmente aquí en México se le conoce como. Como paramédico. Oye, David, si yo que no tengo ningún conocimiento de primeros auxilios, me encuentro Angie en esa situación, obviamente no voy a poder hacer ese reconocimiento. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que hay que hacer aquí es activar el servicio médico de urgencia. Lo que sí podemos ver o verificar en el momento es el estado de conciencia. Si ustedes se dieron cuenta, yo me acerqué con Angie, la sacudí y la hablé al mismo tiempo. Si ella no me contesta, entonces ya procedería a otro tipo de atención. Pero en ese momento, en el momento en el que una persona no me conteste, voy a llamar. Ok. Llamo al servicio médico de urgencia, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, vamos a marcar el número adecuado. Y bueno, estos servicios médicos me van a pedir alguna información, que es por ejemplo esto, si está consciente, si sabemos qué fue lo que sucedió, si hay algún riesgo en el área, ¿no? Sí, claro. La información a proporcionar, básicamente es el estado de conciencia de la persona, qué provocó el accidente, si es que conocemos las causas, la ubicación específicamente del accidente. Muchísimas veces tenemos la costumbre de dar una dirección, pero no conocemos las calles o no damos una referencia. Así es. Eso es muy importante. A los servicios de emergencia les ayuda muchísimo para llegar más pronto. Claro que sí. Bueno, no sé si tengamos por ahí algunos comentarios en nuestro chat y bueno, las escuelas que siguen con nosotros conectados. A mí me gustaría que todos los que nos están viendo, nos dieran sus preguntas en estos temas que generalmente no nos preocupamos hasta que sucede algo, David. Sí, lamentablemente no le damos muchísima importancia, no tenemos todavía la cultura de protección civil, no estamos acostumbrados a prevenir o a prepararnos para evitar o atacar un siniestro o alguna eventualidad de este tipo. Cosas que no debemos hacer, ya dijiste, no mover al accidentado, no le ponemos alcohol. El alcohol es muy común, nosotros no lo recomendamos, no es algo que en realidad ayude. Dentro de nuestras costumbres está el, ponle alcohol, porque se cree que va a provocar algún tipo de reacción. De reanimamiento, ¿no? Así es, lo que se acostumbra son las sales de amoníaco, es así, este, si podrían tener alguna reacción porque irritan la nariz y podrían despertar a alguna persona inconsciente que solamente se hubiese desmayado, ¿no? Claro. Pero alguna persona que tiene un daño neurológico, pues ya va a ser un poquito más complicado, no va a servirnos de nada. Por supuesto, quiero saludar a nuestras escuelas, está con nosotros la 7, 110, 56, 13, 72, 22, 100, 104, 113, 17, 46, 53, 60, 98, 78 y 28. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, obviamente esto se puede complicar, si hay un incendio, si acaba de suceder un sismo, si hay un accidente, si es en la calle. ¿Qué pasaría si yo encuentro a Angie, está tirada a media calle, no la muevo? Es lo que hablábamos hace ratito sobre los riesgos. Si Angie me la encuentro en la calle y sigue expuesta al peligro de los vehículos, tal vez un poste, tal vez alguna situación adicional, sería mucho arriesgarme. Ya lo decíamos, primero hay que eliminar todos los riesgos que se encuentren en la escena para yo poder proporcionar la ayuda. Si no me voy a convertir en una víctima y lejos de ayudarle a ella, le voy a complicar la situación a los servicios de emergencia. De una víctima se pueden aumentar, ya seríamos dos. Y entonces eso provocaría como más problemas para las personas que pretendan ayudarnos. Hay algo muy importante que es importante también recalcar. Cuando alguna persona padece alguna enfermedad crónica, diabetes, epilepsia, hipertensión, es bien importante que tengamos nosotros una placa de identificación. Sí, de hecho se estila muchísimo las placas de identificación, las alertas médicas. Estas placas son sumamente económicas, se mandan a hacer sin ningún problema. Lo correcto sería prevenir, teniendo nuestros datos, alergias, tipo sanguíneo y enfermedades que sufrimos en esta placa. Nosotros utilizamos o estilamos las alertas médicas. ¿Pueden tomar la pulsera? Aquí está la pulsera. La pulsera tiene el nombre de su servidor. Tiene unos logos, estas les llamamos estrellas de la vida, identifican a los paramédicos. En la parte de abajo tiene el número telefónico de la casa de mis padres, que serían las personas con quien comunicarse. y tiene en el otro costado mi tipo sanguíneo. No sufro de ninguna enfermedad ni tomo algún medicamento, entonces mi alerta médica solo tiene esos datos. Muy bien, Angie, ¿cómo te sentiste como accidentada? Bien, me sentí muy bien porque tenía un buen paramédico. ¿Cómo te capacitas en estas situaciones? ¿Tomas algún curso o con ellos hacen prácticas? Con él tomé una práctica, bueno, un curso, un curso que nos tiene como dos meses, tres meses que nos dio el curso. ¿Y esto es parte de las actividades de protección civil de aquí, de la Dirección General? Sí. ¿Qué otro tipo de actividades han desarrollado como brigadistas? La Unidad Interna de Protección Civil se dedica a hacer algunas actividades de capacitación y actualización. Hemos realizado prácticas de reanimación cardiopulmonar, hemos tenido cursos de primeros auxilios, práctica de combate de conecto de incendio, el uso de un extintor, y vamos tratando de actualizarnos lo más posible que podemos. ¿En dónde toman estos cursos? Tenemos instancias, la dirección nos apoya con algunos instructores externos y cuando no tenemos la posibilidad de algún instructor externo, nosotros ya actualizados compartimos el conocimiento con los demás brigadistas. Con los compañeros. Yo quiero complicarte un poquito la vida, David. No lo hagas, así estamos bien. Así estamos estando la vida tan tranquila. Sí, sí, sí. Pero es que me preocupa, por ejemplo, ¿cómo reconozco que una persona tiene un infarto? Un infarto. El infarto tiene diferente sintomatología. De hecho, es muy común que la gente diga, siento un piquete en el pecho, un dolor en el pecho, siento adormecimiento en mi brazo izquierdo. Me está dando un infarto, ¿no? Me está dando un infarto. Hay muchísimas más complicaciones. Entonces, propiamente el infarto, si uno no tiene la capacitación, no lo puede distinguir. Lo que sí puede distinguir es que esa persona, después de haberse quejado del dolor y del adormecimiento, podría caer inconsciente. Ok. Una vez inconsciente, pues nosotros tendríamos que revisar. Angie nos contestó sin ningún problema ahorita. Claro. Asumimos que ella respira y tiene pulso, puesto que es algo normal, ¿no? Cuando alguien contesta, está normal. Así es. Son funciones subconscientes que hace nuestro cuerpo. Respirar y tener pulso no lo podemos controlar. De manera consciente, si yo quisiera dejar de respirar, mi cuerpo no me va a dejar. Me va a provocar que respire. Si ella habla y me puede responder, asumimos que tiene pulso y que puede respirar. Si estuviese inconsciente, no podríamos asumir eso hasta verificar que en realidad lo estuviera. Lo que normalmente hacemos es verificar, escuchar y sentir su respiración y su pulso. Una vez yo verificando que tiene pulso y que puede respirar, entonces con la cantidad de latidos del corazón o del pulso y la cantidad de respiraciones, ya teniéndolo inconsciente, tendría que activar mi servicio médico de emergencia y ya dar las primeras atenciones. Muy bien, pues en esto de los primeros auxilios creo que hay mucho que hablar. Por supuesto, es un tema larguísimo, Susi. Y a lo mejor los invitamos en otra ocasión para que nos sigan platicando. Sobre todo porque es que la población en general no tenemos estas nociones, ¿no? Bueno, yo les recomendaría… hay muchísimas personas que tienen la intención de ayudar, son sumamente altruistas, no se queden con las ganas, acérquense a alguna institución, evidentemente la más famosa pues es la Cruz Roja, ¿no? Pero hay muchísimas instituciones todavía a donde se puedan acercar, está la Universidad Nacional, está el Instituto Politécnico Nacional, hay agrupaciones o asociaciones civiles o gubernamentales que también dan cursos y certifican. Entonces, no se queden con las ganas, anímense, somos muy pocos los que nos dedicamos a estas cosas y pues siempre la ayuda no nos cae más. ¿Son caros estos cursos? Pues es que es algo como… Como cuánto cuesta una vida, ¿no? Sí, digo, no podrías ponerle precio a una vida y la verdad lo que tú puedas invertir en este curso no es algo que se va a ir a la basura, no es algo que va a ser bien remunerado porque vas a tener confianza, va tu familia, va a tener tu apoyo y lejos de que te quieras dedicar a prestar auxilio a desconocidos, pues las primeras instancias son siempre nuestras familias y nuestros amigos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está la información, invitaremos a David y Angie en otra ocasión para que nos sigan platicando sobre primeros auxilios, una probadita nada más de esta situación de la protección civil, que bueno, en esta semana siempre nos acordamos, ¿verdad? Sí, claro, es cuando no se olvida. ¿Verdad? Pero bueno, estos riesgos existen siempre. Mañana vamos a tener otro tema de protección civil, incendios, ya habíamos platicado en otras ocasiones sobre un conato de incendio, un incendio, cómo actuar, cómo utilizar un extintor. Es algo básico. A veces lo vemos y no sabemos ni por dónde, ¿verdad? Sí, claro, es algo que no tomamos en cuenta. No vamos pasando y vemos un extintor o vemos el cenicero que cubre a un extintor, pero pues no tenemos ni idea del por qué las etiquetas o las marcas. A veces no sabemos ni dónde está el extintor, que es lo más grave, ¿verdad? Bueno, nos despedimos de este programa, pero no de la transmisión. Gracias, David. Gracias, Angie. Gracias. Nos vemos en otra ocasión con ellos y aquí ya está Ángel del Pilar, que nos tiene otra historia. Bueno, nos dejó picados la semana pasada, no nos terminó de contar un cuento, así es que… Sí, habían de verla aquí brincando, ¿verdad? Porque nos debe… La conclusión nos dejó en continuar, así es que no se despeguen, Ángel del Pilar, cuentos con Ángel, aquí en DGSTV. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan. Mi nombre es Susana Argueta, no se vayan. Gracias. Gracias.